Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a Luis Martínez, conocido aquí en social media como Cochi Martínez. Y ahora quiero traerles el informe del mercado en el condado de Suffolk County, acá en Nueva York. Yo hago real estate, soy un profesional haciendo real estate, y quiero que ustedes tengan la información que necesitan para cuando sea el momento de comprar una casa, estén bastante informados al respecto. Así que si encuentran valor en este video, háganme un super mega favor y démele like allí. Y si usted está pensando en vender o en comprar una casa, considere suscribirse al canal. Así que quiero ahora hablarles acerca de cómo está el mercado de Suffolk County, el mercado de real estate, en el condado de Suffolk. Ok, en el condado de Suffolk, la pregunta más grande, ¿qué está pasando? ¿Los intereses acaban de subir? ¿Qué va a bajar? ¿Se va a caer? ¿Qué es lo que está pasando? Pues déjeme decirles de que en septiembre, la media se vendió a 539,262 dólares. Esto significa un incremento del 9.9% en comparación a diciembre del año pasado. Casi 48,467 dólares más de lo que se estaba pagando por las casas el año pasado. ¿Pero cómo es eso posible? Porque tenemos intereses que están bastante altos. Hay algunos intereses de que yo he visto que están ya pegándole al 7%. Por cierto, un paréntesis corto. Si tu crédito te está fallando, te animo, te animo, te animo a que le pongas coco a eso. Porque eso te va a afectar muchísimo si estás pensando en comprar una casa. Aún si estás pensando en comprar carro o lo que sea. Pero eso es un pequeño paréntesis. Así que mucho ojo al crédito porque es muy importante que le ponga mucha atención a su crédito. Ok, entonces, estamos hablando de que las casas en el condado, como les dije, están en 539,262. O sea que sí, todavía siguen incrementando el precio. Es muy interesante ver de que todavía estamos más alto que el condado en cuanto a los precios de las casas. El cambio de precio de casas está todavía más alto en Suffolk County en comparación al condado de Nassau. Como les digo, nosotros incrementamos un 9.9 en comparación al año pasado y en Nassau County se experimentó un 7.5%. Así que las casas todavía, todavía no están bajando. Así que se lo estoy diciendo porque la mayoría de personas piensa que ahora las casas están bajando. Ahora, usted quiere saber cuántas casas están a la venta, ¿ok? En el condado de Suffolk, en el mes de septiembre, hubieron 8,426 casas. Lo interesante es de que septiembre tiende a ser un mes en que baja bastante. Pero mire, en agosto del año, quiero decir, del mes pasado hubieron 8,716 casas. O sea, de que hemos bajado, pero hemos bajado un poco. Todavía la gente está queriendo vender sus casas porque todavía se está pagando bastante por las casas. El número de casas que se vendieron en el condado de Suffolk el mes pasado fueron 1,209 casas. En agosto del 2022 se vendieron 1,612 casas. O sea, bajamos un poco, se bajaron por casi 400 casas. Eso representa casi un 25%. Ok, una cosa muy, muy, muy importante en cuanto a la venta de las casas. Es muy importante que si usted está pensando en vender su casa, tener una buena estrategia de precio con la casa. Porque si no, usted se va a ver en el área donde ahora, si usted le está poniendo muy alto el precio, va a tener que bajar. El gráfico acá muestra que 404 casas se vendieron bajo el número del cual se listaron. En otras palabras, usted la puso en 600, se vendieron en 500. Ok. 142 de las casas se vendieron por el precio que fue listado. En otras palabras, si usted la puso en 550, le dieron 550. Y 663 casas se vendieron más del precio listado. Y esa es la mejor opción que la mayoría de la gente quiere. 550 la vendió por 560, 570, 600. Ahora, es muy importante, es muy importante porque estamos viendo ahora un mercado neutral. Todavía estamos casi, casi, casi llegando al mercado donde el comprador va a empezar a tener, a comandar el mercado. Pero todavía no estamos ahí. Hay ciertos lugares en la isla en los cuales todavía se está pagando bastante por las casas. Así que es muy importante, es muy, muy importante que si usted está pensando comprar casa, saber cuál es la estrategia que va a hacer. Si está pensando en vender su casa, cuál es la estrategia también que va a tomar en cuanto a la venta o compra de una casa. Amigos, espero que este video les haya servido mucho. Si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en hacérmela. Yo, será un gusto poder responderles cualquier pregunta que usted pueda tener. Voy a dejar mi número ahí en la descripción. Llámeme con cualquier pregunta. Estoy a la orden. Déjenme un comentario si les gusta esto. Háganme preguntas, díganme qué quieren saber, de qué áreas quisieran saber, cómo está el mercado. Y yo con gusto voy a ponerme a eso. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.